El 20 de junio se conmemora la tradicional festividad del Corpus. Se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección. Sin embargo, en muchos sitios de España se celebra al siguiente domingo, como aquí en San Pedro Alcántara. A las 7 de la tarde se celebraba una misa y a continuación la tradicional procesión. El Corpus es una conmemoración cristiana destinada a celebrar la Eucaristía. Todo acompañó en este domingo tan especial en el que cientos de niños y niñas que este año han recibido la primera comunión salen en procesión acompañando al Cuerpo de Cristo consagrado, que se exhibe en una custodia, con una comitiva encabezada por el párroco Francisco Javier Sánchez Cano y diferentes autoridades municipales, como el Teniente Alcalde Javier García. Como decimos, muchos niños que son protagonistas en estos días. Y como no podía ser de otra manera, el buen tiempo acompañó, y es que ya saben el dicho popular. Tres días hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. La procesión salió de la Iglesia y recorrió las principales calles del centro de San Pedro.